Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente La bolsa de bochil la estoy llenando y en la cintura apajada la glock Viejo del Carlos, medio un lineazo, es lavadita de lo mejor No soy yo si con cargo charola, mis plebes son los que el terre controlan Mi compadrito en la mera vena, ni se me acerquen que el tierra truena Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente Y del infierno ya somos clientes, un buen romance tengo con la muerte A mi perdona pero me gusta la vida, recía lo que me toca Nadie viva abajo haciendo dinero, si hay que gastar nunca pongo pedrón Y que estén en la H, compa Miguel Que entró en ese requito, compa Drando Y puro, pa' adelante, compa Gabito Es lo que hay Noche de antro con unas fresas, las gorritas se ven resaltar Somos los buenos de la ciudad, bandera viejo del Chapo Bumán La bolsa de bochil la estoy llenando y en la cintura apajada la glock Viejo del Carlos, medio un lineazo, es lavadita de lo mejor Mafia nueva, Sinaloense, a los 17 me metí al ambiente Y del infierno ya somos clientes, un buen romance tengo con la muerte Ya madrugada ando bien entrado, viejo el cuernito quiero calarlo La morra que descargo por un lado, quiere peligro para grabarlo Y aquí somos, puro que el récord viejo Míralo pa' chau